Es verdad, pues reprimimos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Que la experiencia me enseña que el hombre que vive, sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado. En el viento se escribe, y en cenizas convierte la muerte. ¿Qué desecho tan fuerte? ¿Quiere que intente reinar, sabiendo que va a despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico con sus riquezas, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedra de un pieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrave y ofende. Y al final, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Sueño, yo sueño que estoy aquí, de estas versiones cargadas. Pero también soñé que en otro estado aún más liso que era verano. Así que, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, donde el mayor bien es pequeño. Que toda la vida sueña. Y los sueños, sueños son. ¡Corte!